Tipos de amigos en Discord ¿Cuál sos? El que pasa memes El otaku gamer El pedófilo El que usa voz activa El que usa mal el push to ta... El pedófilo El hijo de remil puta La puta del server La que es igual a la puta del server sin ser puta pero con altos problemas mentales El pedófilo El pedófilo El furry y encima pedófilo El fémor El cúmer El que no lo reconoces nunca porque se cambia el nombre o la foto a cada rato El del micrófono de mierda El que siempre tiene música o ruido de los viejos de fondo pero no me puedo quejar porque ese soy yo El etchi El pedófilo 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 El pedófilo